Bueno, yo soy Virginia Adrián, soy vendedora ambulante del mercadillo de aquí de Huelva del día de los viernes, no de los domingos, de los viernes, porque la autorización que nos dieron fue para los días viernes, no para los domingos. Así es que yo le pido al alcalde Gabriel Cruz y a la concejalia Tania Redondo que por favor se pongan una mano en el pecho, una mano en el corazón y se pongan en nuestro lugar. Es muy fácil tomar decisiones cuando uno está sentado en una mesa, cuando uno está pasando en el mucho calor un poquito de aire acondicionado y en el pleno frío con la calefacción puesta. Yo le pido que vengan un día a vernos cómo trabajamos, desde qué hora estamos ahí y hasta qué hora nos vamos. Que no es fácil montar un puesto y desmontarlo, con nuestros niños se acuestan. Entonces, vosotros nos habéis quitado un día de trabajo. Si dicen que apoyáis a que el desempleo sea erradicado, yo les pido, yo les pido que nos vuelvan a nuestro día de trabajo que es el día viernes. Si queréis tener un mercado el día domingo me parece perfecto. Me parece perfecto porque la gente que está trabajando el día domingo también tiene derecho a comer y también tiene derecho a trabajar. Pero que a nosotros nos regresen a nuestro día viernes que es el día del mercadillo. Dicen ustedes que a nosotros nos han pedido permiso o que han hablado con nosotros pues se equivocan. Esto es mentira y es falso. En ningún momento se nos pidió la opinión para cobrarnos los impuestos y las tasas que ocupamos en el mercadillo y son muy buenas. Nadie se hace la fuerza. Ni siquiera la concejala que ha tomado la decisión sale a dar la cara. Y eso es una vergüenza. Eso es una falta de respeto. Como mujer ponte la mano en el pecho. Como mujer ponte la mano en el pecho. Yo soy mujer. Yo defiendo mi puesto de trabajo y no solamente el mío. Defiendo el puesto de trabajo de muchas mujeres que al igual que yo salen a trabajar desde muy temprano hasta muy tarde. Dejando su vida cotidiana a un lado. Dejando su vida familiar a un lado. Dejando a sus hijos encargados con sus padres, con sus abuelos para poder venir aquí al mercado a trabajar y a llevarse un poco de dinero para su casa. Entonces, Tania, yo te digo a ti una cosa. Ponte la mano en el pecho y sale a dar la cara. Es una poca vergüenza lo que tienes de no salir adelante. Somos vendedores ambulantes. Legales. Tenemos nuestros papeles. Pagamos el autónomo. No somos uno más del montón. Somos comercio. No somos tienda, pero somos comercio. Hoy somos ambulantes y con mucha honra y con mucho respeto exigimos que nos respeten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!